Continuamos en este recorrido por el municipio histórico de Villa Rosario, ahora llegamos a La Palmita, específicamente al colegio Luis Gabriel Castro, donde vamos a ingresar para ver cuál es el panorama y cómo se encuentra el ambiente electoral en este colegio, Gustavo. Sí señor, aquí en este colegio que queda en la parte alta de nuestro municipio, convergen los barrios Santa Bárbara, San Juan, Estadeo, Gran Colombia, lo que tiene que ver con el barrio San José, toda esta ciudadela que día a día ha tenido progreso y también lógicamente contribuye para que los sectores del Morichal, de Buenavista 2, vengan aquí y la gente pueda votar tranquilamente. También el barrio La Palmita y todos estos sectores que comprenden el páramo, la gente llega aquí a este sector para la jornada de votación. Vamos a ingresar aquí a nuestro, vamos a decirle a nuestro camarógrafo, este Leonardo Vega Palacios, para entrar aquí al colegio Luis Gabriel Castro del municipio de Villa Rosario. Cabe recordar que ya estamos totalmente en vivo, son las 12, un minuto del mediodía y ya han transcurrido cuatro horas desde que se inició este proceso, cuatro horas desde que se abrieron las mesas para que las personas salieran a elegir el próximo presidente de Colombia. Así que pues estamos en vivo y en directo a través de Metro Televisión, a través de todo un poco, a través de Villa Noticias Plus y la emisora Impacto Estéreo. Así que llegamos entonces al Luis Gabriel Castro de Villa Rosario, parte alta del municipio, para llevarles a ustedes todas las incidencias de estas elecciones, donde se elige al próximo presidente de Colombia. Bueno, vemos en este momento acá en el colegio Luis Gabriel Castro, hay muy poca afluencia a esta hora, ¿no? A los 12 del día, ¿no? 12, sí, ya son 12, dos minutos, pero sí poca la afluencia de personas a esta hora. Vemos aquí en este momento, como el día está un poco frío, han prendido algunas luces y vemos este proceso electoral que se vive aquí en el barrio Santa Bárbara y aquí especialmente en el colegio Luis Gabriel Castro de nuestro municipio, Tony. Son 24 de las mesas habilitadas en este colegio, 24 mesas que las personas pueden venir a ejercer su derecho al voto y a pesar, quizás se ve poca afluencia, porque como son también bastantes, 24 ya son bastantes mesas, las personas pues no duran mucho y ellos mismos manifiestan que el proceso es súper ágil y sumamente rápido, así que la invitación es que si no ha salido Gustavo, que venga a, después de almuerzo por supuesto, porque ya son las dos y las personas están haciendo almuerzo, a que vengan a la rodeta a almorzar, ¿no? A los diferentes restaurantes acá en nuestro municipio histórico de Villa del Rosario, ¿no? Así es. Pueden ir a restaurantes raíces allá en el sector de Corrimiento de Juanfrío. Apoyo a los Ochoas. Ambiente familiar, también pueden escoger el restaurante de los Ochoa y esta noche pues terminan comiéndose las ricas arepitas de... Comidas rápidas en Manantial. Sí señor, deliciosas, especiales. Entonces salió a coger también a nuestro amigo Ernesto Moreno, de Inversiones Ernesto Moreno. Hola, buenos días o buenas tardes. También tenemos a nuestro amigo el doctor Odair Cabrales, que le hace diseño y sonrisa. Dentinoba, sí. Y también está Comercial Piolín, ¿no? Comercial Piolín, que le brinda un mundo de materiales para la construcción. También tenemos a Droguería de Nas, ¿no? Usted se siente un poquito malito. Allá el amigo Jare Navarro lo pone más que fino, ¿no? Y encuentra allí los medicamentos más económicos que en cualquier otra droguería. Sí. Bueno, miremos a ver cómo marcha este proceso electoral aquí en el municipio de Villa Rosario. Allí ven entonces en pantallas, a esta hora, 12 de mediodía, lo que transcurre en este colegio Luis Gabriel Castro de Villa del Rosario. Las personas salen a ejercer su derecho al voto tranquilamente. Gracias a Dios, a esta hora no hemos tenido ningún reporte de ningún hecho que lamentar, ni en el municipio, ni en el departamento, y por supuesto en el país hasta ahora no conocemos de ningún hecho noticioso en forma negativa que reportar. Por el contrario, todas las personas han salido muy tranquilamente. Y ese es el llamado, Gustavo, que hacemos luego de conocerse los resultados preliminares, que se mantengan en sus casas, en respetar, por supuesto, los resultados sean cual sea, y no salir a generar ningún tipo de disturbio ni ningún tipo de hechos que lamentar. Sí, señor. Bueno, vemos aquí a las personas, a los votantes aquí, que siento el derecho a sufragar, y también vemos la cantidad de personas que están atendiendo las diferentes mesas, ¿no?, profesores, personas de diferentes empresas, ¿no?, entidades que han sido convocadas para llegar a estos comicios electorales. Estamos totalmente en vivo, cualquier cosa puede pasar. Sí, señor, casi se nos cae nuestro camarógrafo. Casi se nos cae, pero cosas que pasan cuando uno está en transmisión en vivo, pero no pasó nada afortunadamente, a cualquiera nos puede pasar. Yo también pensaba que esa tarima era bajita, y resulta que cuando iba en el aire me di cuenta que era más alta. Sí, señor, nuestro camarógrafo saltó, pero menos mal que ya la cámara la tenía en el piso y no, mejor dicho. Nos quedamos sin transmisión. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Bueno, transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Esta es la actividad que se vive aquí en el Colegio Luis Gabriel Castro, en la parte alta de Villarrosario, que comprende los barrios Santa Bárbara, San Juan Tadeo, San José, el barrio Primero de Mayo, todos estos sectores que abarcan al municipio de Villarrosario y que convergen aquí en este colegio, que es el Colegio Luis Gabriel Castro, que tiene varias sedes, y que de una a otra parte hoy ha sido epicentro de estas elecciones a la presidencia de la República, Tony. Así es, el clima ha estado como de parte de los electores, porque no ha hecho sol, tampoco ha llovido mucho, el clima está hasta esta hora bastante fresco, está disponible para que usted salga a ejercer su derecho al voto, antes que yo creo que no va a ser mucho sol el día de hoy, Gustavo. Sí, señor, ¿no? Está a un lado y el clima está fresco. Está, como dicen por ahí las abuelas, calerrugado. Sí, vamos a tratar de conversar, ¿no? Pues, vale, las personas no les gusta dar muchas declaraciones, ¿no? Pero sí vemos lo importante, se comenzó a ver a esta hora, me parece, pues, que muchos jóvenes han salido ahorita, más que en horas de la mañana. Sí, señor. La invitación es a todos. Fuerte para Wilson Rivera, que sí salieron los jóvenes a votar, ¿no? Deberíamos preguntarle a Wilson qué opina acerca de los... Wilson, está hablando aquí para la página de Villanoticias. ¿Salieron a votar los jóvenes o no? Mire, los jóvenes, lo hablábamos aquí en nuestro análisis, que más que la noticia, darles a analizarla, están saliendo muy pocos jóvenes, muy pocos jóvenes. Gustavo, amable teleaudiencia, nos extraña porque esperamos que en la tarde esos jóvenes que se quedaron allá mirando el celular o en internet salgan porque es la responsabilidad del país, es la responsabilidad... Me parece que en este colegio, Wilson, hay más jóvenes que en el resto de los colegios que hemos ido. He visto gran cantidad de jóvenes que han salido y que han venido a votar a esta hora, por lo menos acá en el Luis Gabriel Castro. Hay jóvenes, pero no lo suficiente como uno quisiera ver. ¿Cuántos quiere tener, entonces? No, es que queremos ver en todas las instituciones más jóvenes que ni mismo personas ya adultas, porque los jóvenes son los que en este caso, en el municipio, hay muchos más jóvenes, me imagino yo. Los jóvenes no salen a votar a los consejos de juventud, es que menos a unas elecciones. Porque viven todavía del bolsillo del papá y la mamá. Ellos no saben que el día de mañana les va a tocar que a sus hijos que tengan, dejarles un país, o que quede un país... Pero aprovechemos. Oh, pero no estoy generalizando, ¿no? Porque hay jóvenes muy activos, muy dinámicos, hay jóvenes muy inteligentes, hay de todo, ¿no? No, no, no estamos generalizando. Siempre cuando hablamos es de aquellos... Por eso hay un dicho que dice que el que le caiga el guante, que se lo plante. Aquí no estamos diciendo sino aquellos, porque debería haber una cantidad de jóvenes en todas las instituciones donde hemos ido, que hasta ahora no lo hemos visto, hasta ahora no. Yo por lo menos vio que usted, que es un joven, hoy salió a trabajar, ¿no? Yo tengo, yo soy joven de espíritu, de alma, de adentro. Y yo creo que me subo a una montaña con fuerza, con energía, lo que no hace un muchacho de ahora, mi hijo de pronto, aunque mi hijo lo he revitalizado desde Ocaña, le he puesto pilas para que vote, para que sea responsable y que tenga bríos, que eso es lo más importante. ¿Lo has llevado al Monte Everest para que ande por allá? Quisiera llevarlo al Monte Everest, pero no hay platica para eso. ¿Algún día será? Y no solamente al Monte Everest, a los Alpes, a muchos sitios. Aquí mismo en Colombia hay muchas montañas. Eso es lo que le falta a los jóvenes. Aprovechemos entonces la oportunidad, si usted es joven, nos está viendo, está en su casa, no haga lo que dice Wilson, sino que demuestre que usted sí tiene convicción y que usted sale a votar, porque está a tiempo, las mesas cierran a las 4 de la tarde, todavía faltan 4 horas para el cierre de las mesas, así que lo invitamos entonces a que salga a ejercer su derecho al voto. Al final de cuentas, todo el mundo tiene que salir a votar, por ser ciudadano. Aquí en Villarosario hay más de 99 mil personas que están dispuestas a votar. La vez pasada votaron muy pocas, votaron 44 mil, tengo entendido. Un poquito más. El candidato que ganó, ganó por 27 mil, que fue Rodolfo Hernández. Entonces, ya hay la oportunidad para votar. Hay mucha gente que está habilitada para votar, y que muchas veces no sale y se queda en la casa, o no tiene la oportunidad, o de pronto está enferma, o no se quede, se le presentó algún inconveniente, no salen a votar. Entonces es importante para que la gente venga a votar. Yo, sí, cuando tenía 18 años fui muy consciente, voté, fue mi primer voto, salté de alegría, voté responsablemente, porque yo desde joven he analizado el país, he analizado, y eso le digo a los jóvenes, analicen, escudriñen, investiguen, averigüen. Ese es el mandato de Dios, también a nosotros los hombres aquí, para que después no nos larguemos las vestiduras. Entonces, yo sé que los jóvenes van a venir después de este mensaje, ahorita en la tarde, asiduamente. Venga para acá, John, un momentico, tenga la amabilidad. Aquí estamos con un amigo, que es John. John, bienvenido, y hablemos un poquito de este trabajo que se viene realizando acá en este colegio Luis Gabriel Castro. Pues, ha estado calmado y está normal. ¿Sí? Sí, señor. ¿Viene usted como testigo electoral? Testigo electoral, sí. ¿Y cómo ha visto el ambiente? Calmado. Gracias a Dios, ha estado muy relajado. En la mañana, cuando recién abrieron, hubieron muchas mesas. O sea, la gente madrugó a votar. Pero ahorita, ya a esta hora, pues, está... han acudido, pero así, esporádicamente. John Jairo Marín. Usted que ha estado aquí, ese tema lo hablábamos ahorita, analizándolo. Han habido bastantes jóvenes votando acá, porque vemos que en otros sitios ha brillado por su ausencia la juventud. Sabe que sí, o sea, he notado que viene más gente mayor a votar que juventud, sí. ¿Cómo te dice el electoral, ha notado algún hecho regular, algún...? No, señor, todo normal. Espera que el que gane, pues, goce, y el que pierda, pues, acepte la derrota, ¿no? Que así sea. Sí, señor. Bueno, John Jairo, muy amable. John Jairo Marín, uno de los habitantes aquí del barrio San Juan de Estadio, muy amable. Gracias. Bien, de esta manera despedimos este contacto, despedimos esta transmisión desde acá, desde La Palmita, Colegio Luis Gabriel Castro. Y continuamos en este recorrido por el municipio de Villa de Rosario. Vamos a almorzar ahora. Sí, señor. Y continuamos luego de almuerzo para seguir llevándole todas las incidencias. Vamos a ver si vamos al Colegio General Santander y vamos al Colegio María Inmaculada y luego sí nos vamos a almorzar. Estamos con el ingeniero Steven Leonardo Vega Palacios, que está en la parte técnica. Queremos agradecerme a los amigos de Cable Éxito, a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, de nuestros amigos que saben y respaldan nuestra labor como medio de comunicación. Y también queremos agradecer también a nuestro conductor, al de Todo Móvil, a nuestro amigo Goyo Pérez, que también está en el combo de noticias y la parte deportiva. Así es. Desde entonces, dicho esto, Gustavo, nos vamos. Nos vemos, continúen en nuestra sintonía, tanto de Metro Televisión, de Todo un Poco, Villanoticias, en Parque Estéreo. Nos vemos en una próxima entrega.